Hoy vamos a personalizar el centro de control de nuestro teléfono de Xiaomi así que te voy a traer un top de 4 colores para que tú lo puedas personalizar y puedas escoger cuál de ellos te gusta más así que no te voy a esperar más si tú no me conoces yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video hoy vamos a personalizar nuestro centro de control de MIUI 13, 12, 12.5 con Android 11 o con Android 12 aquí ustedes pueden ver en este teléfono yo tengo la versión de MIUI 13 y estoy con Android 12 pero si tienes la versión de 13.1 Android 12, Android 11, MIUI 12, MIUI 12.5 también funciona para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G recuerden que se trata con la aplicación de temas que vamos a personalizar todo esto así que no vamos a tener que descargar ningún archivo extra vamos rápidamente a los temas para no dilatar mucho el tiempo y el primer tema lleva por nombre Fantasia V13 así chicos sin tilde si es que a ustedes les sale la tilde por favor búrrenla porque si no no van a encontrar este tema Fantasia V13 el primero que nos sale es el que vamos a escoger y vamos a ver que tal nos va aquí está el tema lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice gratis de esa manera va a descargar el tema así que esperemos que descargue y ahora que está descargado chicos no lo vamos a aplicar porque solamente vamos a modificar nuestro centro de control así que si lo aplicamos vamos a modificar todo nuestro tema y quizás ustedes tienen allí un tema que les guste entonces que es lo que vamos a hacer solamente vamos a salir hacia atrás vamos de nuevo hacia atrás y una vez que estamos aquí vamos a ir a esta opción donde está la personita este icono ingresamos vamos a donde dice personalizar tema vamos a donde dice aquí barra de estado y ahora vamos a ingresar aquí donde dice Fantasia V13 y le damos en aplicar de esa manera lo que vamos a hacer es modificar solamente nuestro centro de control vamos a hacer la prueba salimos siempre va a cargar cuando aplicamos algún tema o parte del tema y aquí tienen esta es la primera opción chicos en tonalidades negras un color un poco rojo un poco rosado un poco fucsia para todos aquellos que les guste este color allí está siento que está bastante bonito también y ahora para no hacerlos esperar tanto vamos con el siguiente tema vamos hacia atrás hacia atrás y este siguiente tema lleva por nombre Esfumato V13 así como está chicos y ahora le vamos a dar tap aquí en buscar y es este primer tema que dice Esfumato versión 13 ingresamos una vez que estamos aquí le vamos a dar tap en gratis para descargar ya saben y como hicimos en el primero no lo vamos a aplicar vamos hacia atrás vamos hacia atrás vamos aquí ingresamos a personalizar tema luego aquí donde dice barra de estado y aquí nos aparece ahora Esfumato V13 le damos en aplicar y vamos a ver cómo es que cambia nuestro centro de control qué colores lo agrega aquí está que ya está aplicado el tema deslizamos y de esta manera nos aparece miren chicos un poco más minimalista que el anterior ahora se puede ver en toda la pantalla el blur que podemos ver el fondo de pantalla los colores y también en las opciones que nosotros tenemos no sé si lo logran ver pero aparece sombreado toda una casilla alrededor de esta opción así que está bastante bonito tiene colores oscuras un color negro un color gris que puede ir de acuerdo con el tema que tú estás utilizando y además si te gustan estos colores siento que va bastante bien pero no les voy a hacer de esperar más vamos con el siguiente tema con la siguiente personalización con la siguiente color para nuestro centro de control así que vamos aquí a temas y a buscar el siguiente tema lleva por nombre minimal c v 13 muy bien una vez que lo identificamos le vamos a dar tap aquí en buscar y aquí nos aparece minimal c versión 13 le damos aquí en seleccionar el tema y aquí en gratis para que empiece rápidamente a descargar una vez descargado ya sabemos los pasos vamos hacia atrás identificamos el icono vamos a donde dice personalizar tema de inmediato a barra de estados y ahora si nos aparece minimal c versión 13 vamos a aplicarlo y vamos a ver qué color nos aparecerá en la barra de estado esta vez vamos a deslizar el centro de control y nos aparece este color que está wow está bien bonito me gusta me gusta chicos este color si es un color con una tonalidad un poco pastel un color un poco entre celeste azul pero también tiene algún tipo de brillo para que nosotros podamos utilizarlo y ahí está cuando seleccionamos nos aparece aquí este color un poco azul un poco celeste no sé qué color ahí déjenme abajo en los comentarios Fer Zavala ese color se llama tal yo no sé mucho de colores pero ahí está sé que está bonito este tema eso sí lo sé también nos modifica un poco aquí el icono de la batería el del wifi y el de la señal y es así como se ve chicos siento que está bastante bonito este tema y ahora vamos con el último para no hacerles esperar mucho tiempo vamos con el siguiente y le vamos a dar tap aquí en buscar y el tema lleva por nombre color 22 así como ustedes lo ven color 22 sin espacio lo escribimos juntos porque si le damos espacio no lo vamos a encontrar chicos le damos tap aquí en buscar y esta es la opción que nos aparece vamos a descargarla aquí donde dice gratis y una vez descargado ya saben los pasos de memoria vamos aquí al icono de la persona personalizar tema barra de estado y ahora nos aparece color 22 hacemos tap allí y le vamos a aplicar una vez aplicado miren lo que nos aparece aplicado salimos y vamos a ver qué color nos aparece en este tema y ahí está es un color oscuro aquí nos aparece entre negro azul y rosado que está bastante interesante para todos aquellos que les gusta el tema además que viene todo negro si tienes una pantalla amoled por ahí que vas a poder ahorrar un poco más de batería con estos negros puros negros absolutos qué les parece este último centro de control siento que también está bastante interesante pero déjame aquí abajo en los comentarios cuál te gustó más a ti y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo y déjame también abajo en los comentarios cuál de estos temas te gustó más cuál color te ha gustado más y cuál lo has aplicado además si tienes algún tema con otro color déjame también aquí abajo en los comentarios para que juntos podamos aprender más y no olvides de suscribirte nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersabal el próximo video va a estar buenísimo bye bye